Lojan eres un tipo muy, muy chévere AHHHHHHHHHHH así pues yo también, estoy flush OH, SI понятно Eres una mierda, puh, puh HUNG Pichy caca fuego y pedo Los siete poderes estaban muy chéveres hasta que el día como que vieron todos y dijeron sabes que güerv Hombre araña, ¿quién chiche es? No sé, no sabes Oye, ¿qué hombre araña estás aquí? ¡Qué bueno! ¡El hombre araña es un estúpido! Bart, Bart, no quiero asustarte Pero el coco, el coco está en la casa Hola Oye, ¿cuánto está esta armadura que está aquí? No sé Te doy tres ¿Qué chucha? ¿Por qué chucha quiere comprar armadura? No sé Te doy uno, dos y tres Me llamo Cichirachi, soy un gordo de mierda Todo el mundo me odia pero los mato con mi poder que emano Y después como que estuve en el bosque Y me encontré unos monos en contra Y comí una fruta y me volví flaco por primera vez El problema de vaco se nota que ha sido huevón desde siempre A ver, zapa de mierda, dilo de nuevo ¿Qué es? Se nota que cuando te enojas no piensas bien Por eso eres idiota, chico, tonto Eres imbécil, no se cura Eres un huevón, eres Me encontré una fruta A comer Eh, eh, ¿qué? ¡Está bien cura! ¿Queres fruta? ¡Toma! ¡Pff! ¡Pf! La puta madre ¡Prolita chucha! ¡Protla madre! ¿Haces Glow Show? ¡Aita! ¿Por qué? ¿Por qué esta mierda? ¡No me salió! ¿Qué hice mal? ¡No! ¡A huc, chaule! ¡Ah, no! Pero si tengo, tengo, tengo mucho girito, no entiendes tú, estás todo feo, apestoso y gordo, estás todo ceboso Pero no entiendes que este es el sacrificio que debo hacer para ser un gamer, lo hago por ti ¡Deja de ser estupidez! ¿Qué carajos estás haciendo? ¿Oye, haz algo que no? ¿Y a mí por qué, chucha, tendría yo que hacer algo de cuchitumadre que robó de puta? ¿Hay que hacer algo, piz? ¿Tienes que hacer algo, idiota? Yo sé que tú sabes y crees que puedes engañarme porque sabes Pero no contaste que yo fuera un mataputazo Tienes toda razón de tener miedo Porque este es el fin de tu vida ¡Gracias!